Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros de manera muy especial el día de hoy, gracias a quienes nos acompañan en el canal de YouTube, gracias, muchas gracias a María de Jesús Gómez, que me dice, salúdame Carlos, con todo gusto, María de Jesús Gómez, muchas gracias por estar con nosotros, gracias también a Rainer Fernández, muchas gracias a Carmen Castañeda, gracias a Rolando Márquez, gracias a Mireya González Miranda, a Patricia Hernández Noriega, muchas, muchas gracias a todos ustedes, a Manuel Vázquez, que también nos acompaña y hace comentarios, Francisco Cabrera, bienvenidos, bienvenidos todos, muchas, muchas gracias por formar parte de este espacio aquí en La Octava. Y vamos a continuar con la información que tenemos preparada para ustedes, le doy la bienvenida en estos momentos a Majo Soberanis, ella es consejera editorial de El Soberano. Majo, bienvenida, buenas noches, gracias por aceptar platicar unos minutos para la audiencia de La Octava. Hola Carlos, muchas gracias a ti por la invitación, saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias Majo, pues en realidad apelamos a tu conocimiento, porque a raíz de lo que ocurrió con un comediante de nombre Platanito, que hizo un, entre comillas, chiste, en el que involucró a la figura de Devani, esta joven de Nuevo León, pues presuntamente víctima de feminicidio, sus padres se han indignado mucho y han dicho que lo van a acusar. Y lo peor del asunto es que salió otro comediante, Franco Escamilla, a defender a Platanito por el asunto del chiste, entre comillas, que hizo. Explícanos Majo, ¿por qué está mal el asunto? Porque pareciera ser que no todos alcanzamos a dimensionarlo. Claro, creo que es muy importante que estemos en estos espacios discutiendo estas cosas, porque todos los que somos usuarios de redes sociales sabemos que últimamente es mucha más sencilla esta llamada cultura de la cancelación, pero eso evita de cierta manera que entremos a debatir el fondo de las cosas lejos de un juicio de valor de está bien o está mal. Creo que en este caso evidentemente son muy desafortunados los chistes que hacen estas dos personas, porque por un lado el señor este Platanito pues hace un chiste de muy, muy, muy mal gusto y por otro lado el señor Franco dice que no por eso las personas van a decidir salir a violentar o matar mujeres, ¿no? Pero creo que ninguno de los dos está dimensionando el alcance de la normalización de estos chistes, ¿no? Y además, haciendo un paréntesis, si atendemos un poco a los orígenes de la comedia, pues podemos dar cuenta que la comedia es algo muy distinto a esto, ¿no? Surge un poco como una forma de incomodar a los poderes políticos, económicos, demás, y no tanto como un mecanismo para incomodar a las minorías. Creo que cuando empiezan a incomodar o a violentar a estos grupos vulnerables, llámese niños y niñas, personas de pueblos originarios y en este caso mujeres víctimas de feminicidio, pues su comedia pierde todo sentido y se convierte pues en basura realmente, ¿no? Entonces creo que estos dos personajes pues no están dimensionando el daño que nos hace pues como sociedad y también a sus audiencias, pues normalizar este tipo de comentarios y disfrazarlos como de chiste, ¿no? Entonces, en ese sentido pues entiendo perfectamente cuál fue la reacción de los padres de Ebony. De verdad, yo creo que el señor este franco decía que si él fuera familiar de Ebony también estaría indignado, pero creo que no necesitamos tener un vínculo con una persona víctima de feminicidio, una mujer víctima de feminicidio para poder empatizar y para poder entender que normalizar estas conductas machistas no está bien y que lejos de solamente lanzar contenido basura al Internet y a sus consumidores, pues les están haciendo un daño mucho mayor de lo que ellos piensan. La salida, ¿cuál tendría que ser la forma en la que tratáramos de cambiar nuestra mentalidad? Porque tú eres bastante joven, majo, pero la realidad es que de toda la vida que yo recuerdo, los chistes que hacemos los mexicanos, la mayoría de las veces son o para ridiculizar o para burlarnos de o para poner apodos, es decir, pareciera ser que se trata de una cultura y nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Claro, totalmente, y creo que en décadas anteriores a lo mejor no nos sentábamos a platicar sobre lo problemáticos que podían ser estos chistes, porque al final, a lo mejor hace muchos años empezaba como, no sé, estos chistes o señalamientos contra la comunidad LGBT y hoy estos chistes desencadenan o desembocan en crímenes de odio contra personas que pertenecen a la comunidad LGBT, ¿no? Lo mismo con las mujeres, lo mismo con los grupos indígenas, lo mismo con los niños, ¿no? Entonces, creo que empezar a socializar que estos chistes, lejos de ser graciosos, son profundamente problemáticos y también son una gran causal de violencia que al final terminamos normalizando, ese es en realidad el meollo del asunto, ¿no? Es todo el problema. Entonces, que empecemos a discutir lo problemáticos que pueden ser este tipo de comentarios y cómo concebimos a lo mejor los mexicanos la comedia, pues podría ser un buen punto de partida. Perfecto. Majo Soberanis, muchas gracias por haber aceptado platicar estos minutos con nosotros para la audiencia de la octava. Muchas gracias a ti, Carlos. Un abrazo a ti y a toda la auditoría. Muchas gracias. Otro de regreso cordial. El próximo...